¿Cómo están cabezas de enchufe? No tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí Durán me dijo que tiene un video secreto para grabar conmigo y no tengo ni puta idea Así que, ¿me puedes explicar a mí y a tu audiencia qué estamos haciendo? Pues el día de hoy voy a enseñarles a Santi varios videos, bueno, openings de anime Y la dinámica va a ser que se los voy a poner, y obviamente para él va a ser algo muy extraño Y no van a saber de qué trata, entonces va a intentar decirme de qué trata la serie Con base nada más en ver el opening Aparte, está cagado porque ni siquiera me puedo guiar por el título Porque literalmente está en japonés a la verga, o sea, hay unos que están viendo Este se llama Tokyo Ghoul Es una mamada, es uno de mis openings preferidos en la vida O sea, ¿te gusta esta? ¿Este particular te gusta? Sí, me gusta un chingo O sea, el anime en general me gusta, pero este opening me gusta un chingo Ese es el dealer, ¿no? No hay ningún dealer ¿Qué mamada es esta, Durán? Está de huevos, güey No te dice nada Por eso vas a tener que adivinar, güey Está de huevos ese opening, güey Según yo es de los más vistos en la vida Tiene 55 millones de views Según yo, a ver, empieza con que está una persona ahí Sentada Sentada Y luego sale otra mujer Ajá Yo creo que es su novia Luego ya están como que en una ciudad y empiezan a salir muchos personajes Y luego están en una ciudad Sí Entonces es como medio actual, medio... Sí, o sea, no es del pasado Están en Tokio Ajá Y este güey es como que el principal Ajá Tiene cara como de pendejo, pero se ve que es medio inteligente realmente Tiene un poder o algo así Ajá Es más, creo que tiene algo que es este güey al mismo tiempo, ¿no? Son como sus dos fases Más o menos, más o menos O sea, yo creo que es como que el mismo güey O por lo menos es como su... Como el de Death Note Que es el demonio que está con él Es como su... Como su álger guardián Y luego esta mujer Por alguna razón En su reflejo tiene el ojo rojo Luego este güey está aquí esperando a que llegue un cliente Y también tiene los ojos rojos Es más ¿Qué pedo con el reflejo, güey? ¿Quién dibujó esta mierda? Ve Aquí este güey está de frente con cara de... Hasta medio visco viéndose el frente Y el reflejo está ahí viéndote, güey Sí Los espejos Ah, ok Los espejos Yo creo que los reflejos Ve Aquí tiene el ojo rojo Ajá Yo creo que en los espejos Porque aquí también se rompe el espejo Y cuando se rompe el espejo Empiezan a salir todas las personalidades Yo creo que se trata De que es un güey Que se está tratando de ligar a esta mujer Ajá Y hay un güey que vende droga en la calle Que es este que está... Ajá Estos güeyes como que están vendiendo así Droga en la calle O sea, están rojos todos Ajá Pero por alguna razón Algo pasa Que como que hay otro universo paralelo en los espejos Y cuando se rompe Se liberan Y hay un pedo Y se liberan los espíritus en la ciudad No, no Para nada ¿De qué se trata? Tienes que tener una mente más allá, güey ¿Más allá? Más allá de lo que ves Como Transformers, güey Ok, a ver Todos estos güeyes Tengan cuenta que según se trata Que en la vida Hay otra raza Que parecen O sea, que todos son como humanos Pero se llaman ghouls Ajá Y lo que hacen es que comen carne humana Ok O sea, son caníbales Y tienen como poderes raros Y cuando activan sus poderes Se les ponen los ojos rojos Ajá Y esto O sea, esto representa como su poder O sea, ya que lo ves El poder activo O sea, se parece un poco a esto O sea, está muy bien hecho Ya que la ves Dices, no mames ¿Qué puedo estar diciendo? Ajá Este güey del inicio Es un güey normal Y un día va así En una construcción Va pasando al lado Y ve que está como gritando Alguien se mete Y está la otra morra Comiéndose a alguien Esta Pero pasa algo Y les caen unos peldaños Y los aplastan a los dos Pero a él no tanto Y ella sí se pela Pero para salvarlo a él Le meten órganos de ella Que todavía estaban bien Y como le metieron órganos de ella También se hace desamadre O sea, se hace ghoul Ah, ok, ok ¿Se trata de que está como en esa lucha interna De si quiere comer gente o no? Ajá Y poco a poco va descubriendo Y así ¿Qué pasa? Si comes gente Y luego ¿Y entre los ghouls Son buen pedo entre ellos? No, siempre se andan peleando Por territorio A ver quién se come a quién Y estos güeyes Los que dices que vendían droga Ajá Este, por ejemplo este Y el otro del pedo blanco Son los que matan a los ghouls Ah, no está mal, eh Se me tocaría verlo Pero está Está bastante chingón O sea, la máscara es O sea, todos los ghouls Se ponen máscara Para que no los reconozcan Cuando se pelean Pero está muy buena A mí me gusta mucho Y está bastante sangrienta Tokyo Ghoul Ok, vamos con la siguiente No mames, está bien cabrón Estuvo un poco cerca O sea, tengo que admitir Que estuvo un poco cerca O sea, si no te lo de los ojos rojos Por lo menos Por lo menos O sea, si me fijé A ver, vamos a ver Este es uno de mis animes Preferidos en toda la vida No mames, güey ¿Qué? Saltó de unos niños Allá al puto incendio Ok, ahí va Ahorita te voy a contar más, güey ¿Qué hace Terminator ahí, güey? Güey, ahorita A ver si entiendes, güey Puede ser que entiendas No creo que sea imposible Está petón Güey, ¿qué estoy viendo? Pero no estás entendiendo nada Estás entendiendo menos que el pasado Güey, es demasiada información O sea, ahorita la voy a tratar de breakdown Nada más, una pregunta Tú que ya viste el anime ¿Esto sí te explica algo? Todo, güey O sea, sí te explica Sí, sí, o sea O sea, no es como que Ah, pinche O sea, sí, no es así No, no, o sea Sí, sí te explica todo Ok, a ver Empezamos Luego sale este güey Que la neta no me impone mucho Pero creo que es el mismo niño Porque hace lo mismo acá, güey Y hace como que esto Y después acá hace lo mismo Ajá Esta es como la mamá, yo creo Ajá Pero se le murió Vas bien Ajá, vas muy bien Y este es el papá como golpeador Algún pedo así Más o menos O sea, como que este güey Algo les hizo Algo Que les caga Destruyó a su familia Ajá Ok, entonces Mira, aquí está el robot del principio Ajá El robot se ve que le va a ayudar como a A ver, no tienes idea De quién es el robot No, güey Ah, ¿no es el que tienes el Funko? Ajá, pero Ah, ¿neta sí? Sí, sí, sí Ah, ok Pero, ok No, pero ni idea O sea, a ver Te voy a poner una parte clave O sea, eso ya es una pista A ver, a ver O sea, si te fijaste que este güey Tiene un brazo verdadero Y uno de metal, ¿no? Ajá Sí, y luego como que se les van cortando los brazos Se los van convirtiendo en robots o algo así, ¿no? Ajá, eso O sea, ahí se le va el brazo de la pierna Y él se le va todo el cuerpo Ah, ok Es su hermano El robot es su hermano Ah, ok, ok Entonces, este güey destruyó a su familia Y su hermano Lo está ayudando a temer venganza de este güey Va, o sea No está mal Te faltan elementos clave Pero que en el opening no puedes saber nada Pero es que este güey Pero sí, sí, o sea Te daría nueve Así, neta Te voy a explicar rápido No, déjame Luego, qué verga, güey O sea, la mitad del trailer está normal Y la otra mitad ya son mamadas, güey ¿Qué es esto, cabrón? Güey, pues es acción Ya son mamadas O sea, acá todavía es como Ah, pues está el papá Y no, y después Lo más cabrón que pasa aquí Es como, no mames Se les prendió un árbol, güey Hubo un incendio en la casa Pero acá Ya son mamadas, güey O sea, ya empiezan Este güey, qué pedo Estos son de esos güeyes Que se ponen como que trajes Ya sabes Como de Como el de American Horror Story Que se ponen para coger Así ese traje como de Como Sado, ¿no? Que ya se cuelgan mamadas Como Sado Mazoquista Ajá, como Sado Mazoquista Así, Sado Mazoquista Ahora te voy a explicar rápido En ese mundo existe la alquimia Y dicen que tienes que hacer Un intercambio equivalente Entonces se hace cuenta Que en este mouse Puedo transformarlo en una taza Pero ya no va a ser el mouse Va a ser una taza Ajá Y hay una regla que es Nunca hagas alquimia con humanos O sea, eso está prohibido Pero puede O sea, se puede Pero está prohibido Pero nadie sabe por qué está prohibido Entonces esos dos niños Eran alquimistas desde chiquitos Porque su papá estaba muy cabrón Ajá Y nunca estaba Pero siempre estaban con su mamá O sea, no era golpeador ni nada O sea, nada Como que no estaba Ajá Y en eso, güey Un día se pela la mamá Y como ven que al papá Le vale madre Empiezan a investigar sobre alquimia De humanos y así Y hacen un círculo de transmutación Que es como hacen la alquimia Ponen así los restos de su mamá Para tratar de revivirla Ah, pero su mamá ¿Qué le pasó? Este, se murió O sea, se muere de una enfermedad Ah, es que dijiste Y ponen todos los componentes Que tiene un cuerpo humano O sea, empiezan a poner así Sodio, no sé Potasio Mamás así, ¿no? O sea, ven como toda la lista Que tiene un humano Ponen exactamente el gramaje Y todo eso Y hacen eso Pero como hicieron eso Y está prohibido Nada más sale así como un mono Que es como la verdad Y les dice que Tienen que dar algo Que sea de igual valor Entonces al niño ese Se come su brazo y su pierna O sea, se le quita la verga Y al otro güey le quita todo el cuerpo Ah, o sea, entre ellos dos juntos Como que pagan el precio Pero ni siquiera se revive Se revive toda chueca así Ni siquiera es humano O sea, es una madre ahí horrible Y ya no está el hermano Entonces el otro niño En una armadura que tienen ahí en su casa Hace un círculo así con su sangre Y ya hace como otro intercambio Ah, no Primero se le va a su brazo Y hace un intercambio por su pierna Para que regrese nada más El alma de su hermano Ajá Entonces están buscando Cómo recuperar sus cuerpos Y todo eso Pero después, güey Neto, se pasa un desmadre Y ya te dan como 10 plot twists Que no sabes Dices, este güey, qué pedo Sí, te digo Yo siempre he dicho esto, Waffles Las historias son muy buenas Pero me cagan el anime Es bueno, güey El tipo de arte Me cagan, güey Es horrible, güey No, neta no me gusta nada Pero en sí las historias Se me antojan mucho verlas O sea, si hicieran la versión gringa De todas estas Yo las vería felices La neta Venga, este ya Este es Verga, 71 millones de visitas Ok Se llama Shingeki no Kiyokin Kiyoji Ah, espérate Kurin Ah, puta más Yo creí que todavía me iba a decir Aquí una pista Pero no, ni más A ver, lo voy a ver Este fue un anime Bueno, ahorita sigue siendo muy popular Pero fue muy, muy, muy popular Como en 2014 Y está muy Attack on Titan Ajá Eso significa Shingeki no Kiyoji ¿Qué veas? Son gigantes Sí, son gigantes Están muy cabrones ¿Qué estoy viendo, güey? Neta ¿Qué me estás enseñando, cabrón? Está muy chingón ese anime, güey Venga, cabezas de enchufe A ver Vamos a empezar con lo primero Desde el principio Como soldado Ajá, o sea, se ve que son como guerreros Pero no son guerreros muy como Como victoriosos Se ve que como que se la pasan mal O sea, se ve que como que están Siendo oprimidos Y como que se están defendiendo Ajá Y de hecho coincide mucho Porque están como que Resguardados Y vienen estos gigantes Ajá Se ve que estos Estos güeyes van contra los gigantes Los gigantes vienen a chingárselos Ajá O sea, como que vienen a destruirle su tierra O su lugar o algo así Ajá Y estas personas pues tienen que luchar contra ellos Ajá Y este güey es como que el principal El que va a luchar contra este güey Ajá Y pueden como que usar armas como pinches madres Así como para Para jalarse Para jalar Pero como están como con bandos Parece como si fuera como hasta un concurso Algo así, ¿no? Como que es Son como bandos o O sea, pero están como en pelotones O sea, así es como ya Sí son como pelotones Como que se ve como que no están todos O sea, pero todos los humanos están juntos Ah, todos Es que se ven como renegados Se ven como que No, no, no Como si fueran como grupos Ok, güeyes sacaste 10 güey O sea, haz de cuenta En ese anime La humanidad nace así O sea, todos nacen ahí en murallas esas Haz de cuenta que hay como 3 barreras Pero hasta afuera viven Tú ya sabes, los pobres Porque es la más cercana a los gigantes Luego ya los más o menos Y luego ya los millonarios Y ahí lo que hacen es que La única Los gigantes los atacan güey Nadie sabe por qué güey Y han descubierto O sea, al matar a algunos Que ellos no necesitan comer güey Nada más los matan por algo güey O sea, pero nadie sabe por qué Están cabrones güey Si les mutilas o así Siguen caminando güey Luego se les regenera Después de un rato Las cosas y así La única manera de matarlos Es cortarles aquí güey Ah, es lo que di Que nunca le cortan acá, ¿no? Ok La única manera de matarlos es así Entonces por eso tienen esas males Con las que se jadan Para caerles de arriba Y hacerles así Ajá O sea, de que en el primer episodio Le quitan la mitad del cuerpo Al protagonista, cabrón ¿Ah, neta? Sí, se lo comen así a la verga Y ese güey se convierte en gigante Ok Y nadie sabe por qué Y vas descubriendo qué pedo ¿Y ya la acabaste? No, me quedé en una parte del manga Ok, bueno Siguiente Este es mi opening preferido De Naruto de la vida Ah, o sea Nada más desde allí Ajá No, ese güey tiene cara de ano güey Literal No, esto va a sacar cera güey No estoy entendiendo ni verga De neta Bueno, también eso está difícil Porque ya es como de una saga Como a la mitad Porque sí sabes más o menos De qué trata Naruto No güey No tengo ni idea de Naruto No mames Ni puta idea Te juro que ni idea O sea, a ver Lo que estoy viendo es que Primero es un niño Y es como sorprendiz Luego hay un chingo de bandos Ajá Están los estos Luego No sé Se pelean Pero hay como poderes güey Está el eléctrico Está el güey que se quita el ojo Para sacar fuego Qué verga con eso No, pero no se lo quita a él güey O sea, ve Esos güeyes Esos güeyes son hermanos Son hermanos Y Sasuke Que es el amigo de Naruto Bueno, lo debo ver Porque cuando eran chiquitos Mató a toda su familia güey Su hermano Pero a toda, toda güey Así como si mataran a todos Tus tíos ahorita aquí Así güey Este Y los mató O sea, luego ya te revelan Por qué y así Pero él lo odia Porque mató a todos Entonces su propósito En la vida es matar a su hermano Ok Y su hermano ¿Y fue que no lo mató a él? Ah, porque le dijo que No merecía Ni merecía que lo matara O algo así Bueno, entonces ese güey Su hermano le quiere sacar Los ojos a Sasuke Porque si se lo saca Él va a aumentar Como su poder de los ojos Que es eso Ajá Que es el Sharingan Y va a obtener El magnético Sharingan interno Entonces por eso se los quiere sacar Y por eso está esa escena Que le está sacando el ojo Ajá A su hermano A su hermano Entonces dice que no lo quiere matar Pero sí le quiere sacar el ojo Ajá O sea, ahí ya lo quiere matar según Y ese güey Era discípulo de ese güey Que es el maestro de Naruto Pero es el líder De la organización criminal Más grande de todo Naruto Y ahí lo mata cabrón A la verga O sea, mata a su maestro Y Naruto Se deprime Pero así marrano Como cuando casi Cierra el canal Así O más Y Es real Durán se deprimió Con su canal en un momento Y después Y Sasuke Si mata a su hermano Pero se entera Que en realidad era bueno Y lo mató Por una pelicada Entonces ahora está triste Porque lo mató A ver, ahora va este Sasuke se mamó Este se llama Shokugeki no Soma Es un anime muy bueno Que me critican ustedes ¿Qué mamada es esta güey? Esa sí es una mamada Por eso Están peleando con tenedores ¿Por qué? ¿Entendiste algo? A ver Son de estas series Que buscan Ser lo más cercano Porno posible Con así putitas Usan la comida de excusa Y se trata de que Es un concurso de De chefs Iron Chef America Algo así Pero versión porno Casi Casi Tienes siete Casi hentai Tienes siete Y se trata de que No sé güey Realmente es como que Es un concurso de cocina Pero es decir O sea, sí hay algo Como de trasfondo Y por eso hay como que conflicto Porque ve que unos güeyes Como que son así Luego se transforman Como en otra madre Y luego empiezan a pelear Pero no pelean O sea, la pelea es una metáfora Porque nunca se pelean así a cuchillos Ok, ok Pero es una escuela Que es la escuela más importante Culinaria en el mundo En la que Todo se decide por pelear de comida O sea, así de Como de Iron Chef Así literal Pero entonces se cuenta Que literal Así hasta los alumnos Te pueden decir al profe Quiero todo su edificio Donde dar clases Entonces nos damos en la madre En un concurso de comida Güey, que mamá Me vas a enseñar güey ¿Qué es esto? ¡Qué mierda güey! Está muy bien hecho güey Güey, es igual que todos los demás O sea Esto es lo mismo No es que esté bien hecho Está igual Por eso está bien hecho güey No es un cabrón así en su casa güey Güey, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que así son todos los putos Intros de todos los animados Que me enseñaste güey O sea, esta madre representa Como son una mamada O sea, así de ridículo Así como tuviste de ridículo esto Yo me huel de ridículo A todos los demás güey Está bien güey Por eso te lo puse al final güey No, literal Eso es lo que yo veo Cuando veo cualquier otro anime Así de ridículo es para mí Qué cagado está güey Neta, es lo puto mismo Neta, o sea Yo te digo que le quedó muy bien güey Güey, es que neta Lo ves y ves un intro De cualquier otro anime Pero ya he hecho ahí Pues bueno, en general ¿Qué calificación me pones? En general te pongo Ocho Como siete o ocho Sí, la neta sí Sí, sí lo hizo bien La verdad hubo unos que dije No, no, no va a aceptar No va a atinarle nada No, no, no va a atinarle nada Están muy puto rando Voy a pensar en algo que yo conozca en chingo Que tú no A ver si puedo hacer algo parecido Seguramente sí Porque ¿Y cuál fue tu preferido de todos? Mi preferido de todos O sea, visualmente el que más me gustó Yo creo que fue El de los gigantes Ajá Si voy a ver uno Yo creo que sería el que más me gustan Las animaciones Ajá Y la historia Me gustó la de La alquimia Sí, la alquimia Porque O sea, Naruto sé que está chingón Pero ya como Es como que el típico Ya sabes Sí, sí, sí Pero así de esos Yo creo que el que más me gustó Ah, y el de la cocina Ah, el de la cocina Sí, yo creo que O sea, visualmente me gustó El de los gigantes Y el de la alquimia Es la que la historia más me gustó O sea, es el que vería Así de casi Ajá O sea, como que Dije, ah, está interesante O sea, como que sí me piqué O sea, como que dije Ah, sí quiero saber qué pedo Pero pues bueno Cabezas de enchufe Como pueden ver No tengo ni puta idea de anime Durán sí Estuvo cagado En la verdad Estuvo cagado el video Y pues me gustó Haber estado de invitado Con tus cabezas de enchufe Gracias Pues nada Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Déjanos en los comentarios Si les gustó esta clase de video Para que hagamos algo igual Pero que Santi me ponga algo a mí Que yo no conozca Sí, voy a pensar en algo Que yo conozca Y ponerse lo de él Estaría cagado Y pues nos vemos en el siguiente video Bye Chau